Intercambio de disparos entre Corea del Sur y Corea del Norte en la frontera. Comenzamos con el vídeo. Y es que, este lunes, Corea del Norte y Corea del Sur han tenido un intercambio de fuego de advertencia en su frontera marítima occidental, donde Seúl ha anunciado que realizará unas grandes maniobras a modo de respuesta, evidenciando así el importante incremento de la tensión en la península entre las dos Coreas. Y es que, todo ha comenzado cuando Corea del Sur ha detectado en la madrugada de este lunes un mercante norcoreano que cruzó la llamada Línea Límite Norte, que sirve para dividir las aguas territoriales de los dos vecinos en el Mar Amarillo, y que una de sus patrulleras respondió mediante mensajes y fuego de advertencia. Y es que, tras lo sucedido, Corea del Norte, unos 90 minutos después, ha disparado desde tierra firme 10 proyectiles de lanzacohetes múltiple al mar al considerar que la patrullera invadió aguas de Corea del Norte. Y es que, a todo esto hay que sumar a que, horas después de lo sucedido, Corea del Sur ha anunciado que, desde hoy, día 27 de octubre, realizará unas maniobras a gran escala precisamente en dicha zona. Además, la tensión en la región está alcanzando cotas similares a las del 2017, a raíz del reciente incremento en la frecuencia de los lanzamientos de proyectiles por parte de Corea del Norte, que recientemente llegó a hacer nueve ensayos de misiles en 20 días, incluyendo el lanzamiento de uno que sobrevoló Japón y las maniobras con las que Seul y Washington están replicando como parte de la llamada disuasión ampliada. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao gente!